Muy buenas tardes. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, queremos informarle al pueblo de Venezuela desde que, desde hace algunos días, semanas, el presidente Nicolás Maduro solicitó una profunda investigación acerca de presuntos hechos irregulares que venían ocurriendo en nuestra principal industria, nuestra empresa petrolera, fruto de esa investigación solicitada por el presidente Nicolás Maduro, un valiente fiscal general de la República. Atrás quedaron los tiempos de la extorsionadora Luisa Marbelia. Atrás quedaron los tiempos exasperantes en las que el presidente solicitaba investigación y Luisa Marbelia mandaba al esposo a cobrarle, a extorsionar a esos gerentes corruptos. Este fiscal valiente, Tarek William Zapp, ha profundizado investigaciones que han generado que 42 altos directivos de la faja petrolífera de Lorinoco, de filiales como Petrozamora, estén ahora tras las rejas en investigación y sometidos a los procedimientos de los tribunales de justicia. Hace también, algunos días, el presidente Maduro solicitó una investigación profunda sobre presuntos hechos que estaban ocurriendo con una de las principales empresas que pertenecen al amplio mundo de la industria petrolera venezolana. Nos referimos a la empresa Citgo Petroleum Corporation. Las palabras del presidente Maduro fueron una investigación profunda y que si hay algún responsable de hechos dolosos, algún responsable de hechos que vulneren a la República, a nuestra industria petrolera, a Citgo Petroleum Corporation, pues esa investigación profunda conduzca al castigo de los culpables y de los responsables. Estos apátridas, porque es lo que son, unos apátridas, que se vendieron por 30 monedas, que fungieron como espías de intereses norteamericanos a cambio de unos dólares, que incumplieron el juramento de servirle a la patria que le hicieran en el momento en que asumieron el cargo en la directiva de Citgo Petroleum Corporation. Son unos vulgares ladrones. ¿Qué hicieron? Contrataron empresas norteamericanas, Frontier Group Management, LTD, Apolo Global Management, y ponían a esas empresas a negociar supuestos préstamos comprometiendo el capital de PDVSA, préstamos que eran profundamente desfavorables para la República, préstamos que en ocasiones generalmente ni siquiera implicaban que se recibieran fondos, dejando a la empresa Citgo como garantía de esos préstamos. Sin cumplir absolutamente ninguno de los extremos legales, sin haber informado, como era su obligación, al Ejecutivo Nacional de lo que estaban haciendo. Unos vulgares ladrones. De esa investigación profunda que solicitó el presidente Nicolás Maduro, hoy ha informado el fiscal general de la República, y ratificamos nuestro apoyo con beneplácito al valiente fiscal Tarek William Saab, que se encuentran tras las rejas el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Greenwick, que aparentemente no solamente favoreció la contratación de estas empresas para cobrar una comisión en dólares que le depositaron en Suiza, sino que también era el principal entregador de información clasificada, importante, confidencial, de la empresa Citgo Petroleum Corporation a empresas gringas, manejadoras de deuda y manejadoras de riesgo. Está tras las rejas Tomeu Badel Recalde, vicepresidente de operaciones de refinación. Está tras las rejas Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi. Está tras las rejas Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización. Está preso Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con los accionistas. Y está sometido a la justicia venezolana, José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos. Aquí se acabó la huachafita. El que robe a la nación va preso. Aquí se acabó los que se escudan después, se rasgan vestiduras después, desde las redes sociales, fingiendo un supuesto apego a la patria de la revolución venezolana. El apego a la patria, la condición de patriota, no te la da una palabra, no te la da un discurso, no te la da la retórica, te la da la práctica, te la da la honestidad, te la da la virtud, te la da la moral. A los que como estos, vulneren la integridad de esta patria, vulneren la confianza que el presidente Nicolás Maduro depositó en ellos, les espera una braga amarilla y un nuevo domicilio en la penitenciaría general de San Juan de los Morros. Sigan con nosotros.